Ahora vamos con los señalan de vendidos, híjoles, una situación bastante penosa y que el día de hoy, obviamente esto empezó el día de ayer, pero el día de hoy sigue porque a temprana hora a estos actores que vamos a ver ahorita en pantalla se los están acabando a través de las redes sociales. ¿Por qué? Usted ya sabe, señor, señores, y no lo sabe aquí se lo platicamos. Y es que pues una serie justamente de famosos estuvieron dando la nota negativa después de que los señalaron de vendidos, bueno, con el Partido Verde, a quien se le señala de haber pagado ciertas cantidades bastante fuertes por un tuit, por una historia en sus redes de Instagram, donde, bueno, pues, ¿qué es lo que hacían todos estos famosos? Pues prácticamente invitar a que el público votara por este partido que el día de ayer, bueno, pues, dio mucho de qué hablar. Pasada la tarde dio un comunicado que agradecía, pues, el apoyo de todos estos seguidores. Claro, no mencionaba el comunicado, pues, que se dice que eran seguidores pagados. Estamos viendo, por ejemplo, a Sherlyn, estamos viendo a Laura allí, estamos viendo también a Lambda García, está Mariana Echeverría, Barba del Regil, que, bueno, sabemos que a Barba del Regil le encanta estar en la polémica, fue una de las que estuvo dando ahí un video. Ayer se la acabaron, incluso hubo parodias en su contra por parte de Facundo, por parte también de Sebastián Rulli, que prácticamente se burló de ella a través de las redes sociales. Barba del Regil, por cierto, anoche, ya entrada la madrugada, fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México por un medio a nivel nacional que, obviamente, hoy en punto de las 3 de la tarde estará pasando esta entrevista. Obviamente se molestó un poco debido a todas estas críticas que estaban haciendo en su contra. Eleazar Gómez ayer también, bueno, lo tupieron porque decía que era una broma que él estuviera invitando y siendo parte de esta campaña de este partido, el cual, bueno, pues también señalaban que dicen, apoya pues a que no haya, obviamente, mujeres violentadas en nuestro país. Y Eleazar Gómez creo que no fue la mejor opción para ser parte de esta campaña y todos sabemos el por qué. Estamos viendo una Laura allí, todos con el mismo speech prácticamente que les dieron para hacer en sus historias de que, bueno, fueran a votar por este partido, una situación que, obviamente, el día de ayer ya se salía, pues, de lo que se debía hacer, ¿no? De esta veda electoral. Ahí estamos viendo a Regina Murguía, que también es parte de JNS. Y, bueno, todos muy criticados fuertemente a través de las redes sociales. De verdad está fuerte esta situación. Se los acabaron, piden que los veten, piden que los dejen de seguir, porque de esa manera les darían en el bolsillo a todos estos, pues, famosos influencers, actores, actrices que, se dice, recibieron desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos. Unos dicen que son cantidades mayores los que estuvieron recibiendo por hacer este tipo de publicaciones a través de las redes sociales. Lamentable, la verdad, como digo, esto no termina. Apenas está comenzando toda esta situación para ellos porque a través de las redes sociales, vaya que se los están acabando. Así la situación, pues, con estos famosos que lo señalan de vendidos.